para esto debemos de identificar primero el relevador de la bomba de gasolina en la caja de fusibles en mi caso viene en español, dice bomba de combustible pero también puede venir como fuel pump o fuel pump relay, fp relay o fp entonces una vez ubicado, quitamos la tapa y retiramos el relevador que está en esa posición, que en ese caso es este para empezar vamos a probar nuestro relevador con multímetro vamos a empezar probando la resistencia entre las terminales 85 y 86 que debe de ser menor a 100 ohms en el caso de los relevadores que no tienen números las terminales 85 y 86 son las patitas más pequeñas entonces vamos a medir el multímetro lo ponemos en la escala de 200 ohms ahí está, vamos a medir un máximo de 100 ohms la punta negra del multímetro está en una de las terminales chiquitas que son del 85 y 86 ohms y con la terminal roja vamos a ponerla en la otra patita y nos debe de dar la resistencia que es de 80.0 ohms que está abajo de 100 ohms entonces la bobina de nuestro relevador está bien bueno, ahora vamos a probar la otra parte del relevador que vienen siendo los contactos o platinos, también se conocen como platinos en las mismas patitas vamos a ponerle tierra y corriente y se debe de escuchar un clic yo lo voy a hacer con una batería de 12 voltios pero también funciona con una batería Duracell chiquita o de la marca que sea de 9 voltios aquí le conecté un caiman al negativo y lo conectamos en una de las patitas en el otro con un caiman estoy deteniendo el cobre de un cable en el positivo y al hacer contacto con esta con esta parte del cable en esta punta debe de escucharse un clic si el relevador está bien vamos a ver ahí está entonces con estas pruebas muy básicas podemos deducir que nuestro relevador de la bomba de gasolina o de combustible está bien nuestra falla podría estar entonces por la bomba de combustible o en el filtro de combustible también entonces con estas pruebas probamos la bobina y probamos el platino del del relevador por mi parte es todo suscríbanse al canal y nos vemos hasta otro video